Bueno y vamos a profundizar precisamente en este tema, ya estamos en contacto con el exalcalde de Santiago, actual precandidato por Logar Nechea, Felipe Alessandria, quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo está Felipe? Buenas noches. Buenas noches José Miguel, aquí trabajando en terreno hasta esta hora con harto frío. Mucho frío hasta ahora en prácticamente toda la zona centro y centro sur del país. Felipe, esta tarde en conversación con Matilde Burgos, el precandidato Carlos Ward señalaba que todo lo que usted ha planteado no es verdad y decía derechamente que usted no está bien informado. ¿Cómo le responde? Mira, yo más que responder o armar una polémica a José Miguel, lo que yo quiero es presentarle a la gente de Logar Nechea, a los vecinos de todos los sectores, propuestas, ideas y una visión de comuna. Quiero dar vuelta a la página, no seguir enganchado con Carlos, a quien lo llamo y le pedí a mi jefa de campaña que se contactara con la de ella, pero ojalá poder hacer una reunión primero entre ellas y después seguir adelante juntando nosotros. Cristóbal Lira, el alcalde, nos pidió hace un mes y medio en su oficina que hiciéramos una campaña limpia, sin ataques, sin fake news o noticias falsas, sin campaña subterránea. Felipe, ¿no ha sido limpia hasta ahora? Sin audio filtrado. Bueno, los antecedentes que maneja el alcalde, que algunos vecinos me han contactado, me los topo en el semáforo, me han dicho que le han llegado noticias que ciertamente son falsas. Y hoy día una radio amiga, la radio Biodío, filtraba un audio del propio candidato Ward que decía falsedades, como que yo iba a cerrar un colegio en Farellones cuando nunca lo he señalado. Pero de verdad, hoy día bien, estamos próximos al fin de semana largo de las glorias navales. Yo quiero representarme ahí como la gesta que hizo Pratt, dar vuelta a la página, no hay que quedarse pegado. Entiendo su punto, Felipe, pero también deduzco de sus palabras, de lo que señalaba recién y también de lo que ha planteado durante toda esta semana, que al menos su parecer indica que la campaña hasta ahora no ha sido del todo limpia. De hecho, el día de ayer, el diputado de la UDI, su hermano, Jorge Alessandri, señalaba que esta campaña no ha sido en los mejores términos, no ha sido para nada adecuada. De alguna u otra forma, también debe entender que no ha sido una campaña limpia. Mira, por algo el alcalde Lira, que es un referente en probidad, en transparencia, en buena gestión, mandó esta carta a la UDI, que por lo que ha señalado la prensa, él puso en suspenso su militancia para evaluar. Y ahí yo quiero, en verdad, no quedarme pegado, dar vuelta a la página, pero por algo el alcalde comunica al presidente de la UDI y al candidato Ward, de su decisión, porque ciertamente que no ha sido limpia, pero de verdad que los varnicheinos quieren salir de la cloaca, que la política sea de idea, de un debate interesante, contraponer visiones de comuna, contraponer experiencia, contraponer profesiones, experiencias. Yo he estado a cargo del municipio de Santiago, quizás el más complejo del país. Fui concejal, trabajé con el presidente Piñera, soy abogado, experto en derechos administrativos, y bueno, y tengo una visión muy clara para la comuna donde vivo hace más de 15 años. O sea, yo aquí juego limpio y tengo la experiencia para seguir con la apuesta al alcalde Lira y tratar de llevar a varnichear al siguiente nivel. Vamos a hablar más adelante de su experiencia en la comuna de Santiago. Y me atrevo a decir que la ciudadanía, como usted señalaba anteriormente, espera precisamente de los políticos una campaña limpia, donde lo que se cruce sean las ideas o las propuestas, en este caso para la comuna de Lovarnichea, pero muchas veces son ustedes los propios políticos que llevan la discusión a otro tono. Quisiera preguntarle, Felipe, quisiera preguntarle, usted hoy, siendo viernes 17 de mayo a las 20.43, ¿tiene el apoyo del alcalde Lira? Bueno, el alcalde Lira fue muy claro y ayer señalaba el propio diario La Segunda y otros medios, que él está en reflexión. El alcalde Lira, que yo le tengo mucho respeto y también mucho cariño, dijo que iba a estar en reflexión para evaluar a qué candidato apoya, así que yo no quiero señalar, porque no tengo aún la decisión del propio alcalde, pero mire, yo, más que buscar al alcalde Lira el apoyo, que ojalá me lo dé, voy a seguir trabajando, dejando los pies en la calle, pero su carta yo creo que habla por sí sola en esta primera etapa. Ya, pero al menos usted espera entonces un apoyo explícito, así lo señalaba anteriormente. No, pero mire, más que un apoyo explícito, yo voy a seguir trabajando limpio, y si él me quiere dar el apoyo, ciertamente que se lo voy a agradecer siempre, pero espero también contar no solo con el apoyo del alcalde Lira, sino que el apoyo del concejal Michael Comber, el apoyo de los vecinos comunes y corrientes, que están en la ermita, viéndonos ahora, que están en la Juan Pablo II, que están en el Cerro 18, y por cierto, también en la dehesa. ¿Y por qué cree usted, Felipe, que lo han atacado de esta manera? Mira, la verdad es que yo lo desconozco. A mí me ha tocado enfrentar varias campañas políticas, con políticas de fuste, como doña Carolina Toá, actual ministra del Interior, con la actual alcaldesa de Santiago, y siempre fueron campañas de ideas, fueron campañas de debate, me acuerdo los innumerables debates que tuvimos en los canales de CNN que tuvimos en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en juntas de vecinos recorriendo, no se volaban las palomas, allá eran de verdad que debates, propuestas, visiones de comuna, los distintos temas se abordaban. ¿De qué crees lo que ha pasado? Mira, yo creo que más bien habrá una estrategia. Aquí en Lovanechea hay una historia de primarias bastante tensas. Así nos hizo ver el alcalde Lira en la reunión que tuvimos hace un mes y medio en su oficina, y nos dijo, mira, yo no quiero que esto sea un espejo de lo que me tocó vivir a mí hace cuatro años atrás. Nos dimos la mano, campaña limpia, yo he cumplido en todo, he jugado limpio, y voy a seguir haciéndolo así. Mira, José Miguel, yo vengo de una familia que se ha dedicado al servicio público desde hace mucho tiempo, y siempre, desde muy chico, mi padre que fue parlamentario, fue alcalde, me enseñó que se juega de manos limpias y que finalmente... Es que del otro lado también acusan rotura de palomas, por ejemplo. Bueno, yo creo que frente a las esperaciones ellos tendrán que defenderse, pero aquí hay audios, aquí hay videos, y frente a eso yo, mira, no quiero que... De verdad te digo que ojalá que las jefas de gabinete, las jefas de campaña se junten prontamente y demos vuelta a la página, si esto ya no da para más, y que debatamos la visión de comuna, qué vamos a hacer con los allegados, qué vamos a hacer con el tema de vivienda, la seguridad que el 1405 y Carabineros la pedían en una tremenda pega, pero cómo lo seguimos potenciando, qué vamos a hacer con el deporte. A propósito de vivienda que usted señalaba recién, si usted es elegido alcalde, bueno, tiene que pasar la primaria el 9 de junio, y si gana la elección general del 27 de octubre, usted está por fomentar o seguir fomentando la integración social dentro de la comuna, por ejemplo, utilizar terrenos o territorios de Lobar Nechea para eventualmente recibir a otras personas que lleguen a vivir en viviendas sociales de la comuna de Lobar Nechea, pensando en colaborar en este gran objetivo que ha planteado de hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric, de disminuir el déficit habitacional que existe en nuestro país. Ciertamente, a Carlos Lobar Nechea hay cerca de 4.000 allegados, y quiero ser muy claro en esto, hay gente que está en los comités de vivienda de la comuna, la caridad empieza por casa esperando hace 6, 8, 10, hasta 15 años, y el municipio, liderado por el alcalde Lira, ha hecho unos rankings transparentes en que nadie se salte la fila, y ciertamente que vamos a seguir con esa política. El presidente Piñera, en el año 21, entregó unos terrenos, ya están trabajando con los distintos comités para empezar próximamente, bajo la administración de la alcalde Lira, la construcción de esto. Así que yo voy a seguir con esa política, creo que la integración es buena, le hace bien, pero ciertamente aquí en Lobar Nechea tenemos, en Lobar Nechea, José Miguel, tenemos 4.000 allegados esperando. La gente de Bar Nechea no se quiere ir de Bar Nechea, y ciertamente que llevan años esperando y hay que fomentar que los mismos comités de vivienda sean los que se adjudiquen en estas casas. Felipe, usted dice la calidad parte por casa, se entiende ese punto, pero eventualmente estaría abierto a recibir a personas que vengan de otras comunas a vivir en Bar Nechea? Es que no, es que en Bar Nechea hay una situación, José Miguel, muy puntual, muy puntual, y ahí quiero ser muy claro, vamos a favorecer al barnecheino de toda la vida, primero, que está esperando el comité de vivienda, no se han saltado la fila. Entonces, Lobar Nechea, que tiene terrenos acotados, porque no todo el territorio es urbanizable, vamos a fomentar las viviendas para la gente de Lobar Nechea, y ahí no me pierdo ni un segundo y quiero ser muy claro en su respuesta. Hay 4.000 allegados hoy día viviendo en precarias situaciones, esperando su casa propia, que son nacidos y criados de acá, de generaciones incluso, y a ellos los vamos a colaborar y fomentar. Ya, o sea, al menos en una primera instancia se descartaría la llegada de personas de otras comunas, chilenos o chilenas, o incluso migrantes en regla. No, José Miguel, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera instancia tenemos 4.000 allegados, y construir 4.000 casas nos vamos a tardar no solo un periodo de licio, quizás dos, se puede hacer, sí, y se ha avanzado mucho, sí, mira, yo me eduqué acá en el Nido de Águila, en el Cerro 18, y cuando yo iba al colegio en los años 80 y 90, había muchísima precariedad, y tú avanzas hoy día y ves la ermita, ves la Juan Pablo II, ves los distintos avances que han habido en vivienda, son súper importantes. Hoy día, con los ojos de hoy, se puede hacer mucho más. Por ejemplo, el Cerro 18 está colapsado por ambos lados con vehículos, ya no es un lujo tener un auto, es una necesidad, para muchos lo ocupan para trabajar. Pero yo que soy bombero, tú quieres subir al Cerro 18 y el carro bomba no puede. ¿A qué voy con esto? Las viviendas nuevas, trabajarlas con el BIMBU, ya he pedido una, con el Ministerio de Vivienda, ya he pedido una reunión por lobby, quizás que puedan tener estacionamiento para un auto bien hecho, para evitar estas externalidades negativas que vemos hoy día en el Cerro 18 Norte, en el Cerro 18 Sur, que la C-17, la Micro, no puede bajar, cuéntame. Quisiera preguntarle también sobre su experiencia en la Comuna de Santiago. ¿Por qué dicha gestión debiese ser interpretada como una experiencia suficiente para asumir en lo Barnechea? Mire, José Miguel, ser alcalde no es fácil, es bastante complejo. Administran muchos recursos, el municipio de Barnechea tiene 1.500 funcionarios, y la gestión del Estado en general es lenta, y las necesidades de los vecinos son hoy, son urgentes. Entonces la experiencia que puedo tener yo en Santiago me puede ayudar para el 6 de diciembre, que gano la primaria y después gano la elección de octubre, a comenzar inmediatamente con los proyectos que está llevando el alcalde Lira, quizás proyectar los que me interesan a mí mucho, como el tema de vivienda, trabajar en el tema de deportes, de sostenibilidad y medio ambiente. Porque la experiencia, los municipios son hipercomplejos, y la profesión, yo soy abogado, tengo un expertise fuerte en derecho administrativo, y eso me ayuda mucho a saber cómo funciona el municipio, saber que la dirección de obras depende del ministerio, que depende, no de otro, trabajar con la fiscalía, con seguridad. En las reuniones que he tenido, muchos me dicen, se nota que usted sabe, porque ya esto mismo lo pasé en Santiago. Precisamente por esa experiencia que usted detallaba recién, salta a la vista una pregunta obvia, ¿por qué no quiso postular por Santiago? De hecho, hay críticas en su sector que dicen, él pierde la elección, la última municipal, llega una comunista, que es Irasi Hassler, quien actualmente está gestionando y liderando la comuna de Santiago, y muchos en su sector dicen, ¿por qué no fue nuevamente a disputar ese lugar que entregó a la militante del Partido Comunista? Te voy a contar en breve. Yo, las pocas entrevistas que di desde que salí de la alcaldía de Santiago, porque fui muy respetuoso con el proceso democrático, siempre señalé que yo en la etapa de Santiago ya le bajaba la cortina. ¿Por qué? Porque fueron 12 años y medio, 8 a concejal y 4 y medio como alcalde, y he sido vecino... Pero usted barajó la opción de postular nuevamente como alcalde a Santiago, no es que le haya bajado la cortina de inmediato. Recordemos que hubo una polémica en el verano con este audio que circuló en las redes sociales, y finalmente usted, luego de eso, comunica que no va a postular por Santiago. No, siempre, si tú buscas la... están en internet, todas mis entrevistas, siempre señalé, estaba viendo una del 2021, a fines de la segunda, que señalo que yo no voy a volver por Santiago, jamás lo evalué. Fueron acuerdos que me tocó estallido social y pandemia, incluso familiarmente, fue un tema bastante complejo, porque fue una época muy dura, especialmente esta revuelta delictual que nos tocó vivir, y frente a eso yo siempre señalé que ya mi etapa por Santiago la había concluido. Te recuerdo que primero tuve que ganarle un proceso a Joaquín Lavín para ser el candidato a la coalición, luego a Carolina Tobás, luego me tocó enfrentar una elección muy compleja que mezclaron con la elección de constituyentes, y fue realmente complejo el estallido social, porque habíamos logrado que Santiago estuviera algo mejor, y eso lo reflejan todos los índices. Bueno, pero lo cierto, Felipe, es que también enfrentó críticas, por ejemplo, por el tema de la migración, y sobre esto Carlos Ward, actual precandidato a la primaria del 9 de junio, dijo el día de hoy en Hoy es Noticia, lo siguiente, ojalá que no reciba financiamiento de organismos internacionales como recibió en Santiago. Matilde Burgos, nuestra compañera, le preguntó, ¿de parte de quién recibió financiamiento? Y él responde nuevamente, existen unos audios que circularon en las redes sociales que no sé si son reales, me imagino que se refiere a la Agencia de la ONU para los Refugiados. ¿Cómo le responde a ese tipo de apreciaciones que, ante el calor o el clamor de una precandidatura, vuelven a reflotar? Mira, yo le diría a Carlos, ¿a qué les tengo estima y aprecio? Y espero que el 10 de junio nos apoyemos mutuamente a quien resulte ganador. Que un alcalde, le aprovecho de avisar porque parece que lo desconoce, no tiene ninguna facultad ni atribución para atraer migrantes. Eso es re importante que lo sepa. Pero luego los alcaldes administran realidades. Y acuérdate que cuando yo asumí el 2016, había una línea aérea que se llamaba Latin American Wings, que traía a migrantes de Haití por el aeropuerto internacional. No pasaban por las porosas fronteras que tenemos el día de hoy. Bueno, ¿y dónde se iban a ubicar? No a la comuna de San José de Maipo, generalmente a las comunas centrales. Y frente a eso, cuando estaban viviendo en la calle, con sus niños, porque ¿quién migra? Gente joven con niños chicos. El municipio tiene que hacerse cargo. Y ahí hay instituciones como la ONU. Sí. Como la ONU. Usted firmó convenio. Y lo que hicimos nosotros fue revalidar. No, no, no. Revalidé o continuamos con un convenio que ya existía en la municipalidad de la administración anterior y anterior y anterior y anterior, y que hoy día sigue para colaborar con estos migrantes que están en situación precaria, con el frío que estamos sintiendo hoy día, y llevarlos a los albergues y darles dignidad. Yo no traje migrantes, si él parece que desconoce, porque los alcaldes no tienen ninguna facultad para ello, pero sí darle dignidad a todos, da lo mismo a su nacionalidad, solo por el hecho de ser humano. Pero yo no quiero seguir polemizando sobre ese caso, solamente le informo que los alcaldes no tienen ninguna facultad para atraer migrantes, pero sí hacerse cargo de las realidades y darle dignidad a las personas. Eso va en la esencia de los municipios. Bueno, pero es parte también de las críticas o de las reacciones que se han generado en torno al tema de esta precandidatura. Es bueno que usted tenga la vitrina también de responder, como lo hizo él durante esta tarde. Para ir cerrando... Por eso te lo aclaro, te lo aclaro, José Miguel, y te reafirmo lo anterior. Pues te lo aclaro y te lo agradezco a tu pregunta para poder aclarar. Dale. Sí, sí, no, lo escucho. Termina la idea, Félix. No, eso era. Por eso reafirmo la situación. Los alcaldes no tienen ninguna posibilidad de atraer migrantes. Yo jamás lo hice, pero sí administro realidades y me hice cargo de una situación que estaba ocurriendo en la comuna y la solucionamos de manera de darle dignidad a esa gente. Bueno, me imagino que se sacan lecciones igual luego de haber administrado sin duda la comuna más importante de nuestro país, la comuna capital. De hecho, también durante esta tarde, Carlos Gorda hablaba de este turismo electoral, que usted en primera instancia dice, no voy por Santiago, pero que estuvo de alguna u otra manera y poniendo un término coloquial, coqueteando, con Bitacura, Huachuraba, incluso Recoleta en algún momento y finalmente se decide por la Barnechea. Él hablaba derechamente de turismo electoral durante esta tarde. Sí. Yo no me voy a hacer cargo de lo que diga Felipe Huart, pero lo que sí te voy a decir una cosa. A Carlos Huart, realmente la prensa, y tú eres un periodista informado, a veces especulan. En Renovación Nacional, en Chile Vamos en general, después, sobre todo después de la muerte del presidente Piñera, nos dijeron a muchos que pusiéramos nuestro liderazgo a disposición para recuperar comuna. Emblemática y no emblemática. Y frente a eso, no es que yo me pronunciara, porque si tú buscas la prensa, no hay ninguna cita en comillas mías, sino que el partido, con justa razón, pensó que yo podía ir a recuperar distintas alcaldías. Yo siempre dije que no, hasta que me llama el propio Cristóbal Lira, fin de semana santo, me acuerdo perfecto, iba con mi familia a la playa y me dice, mira Felipe, quiero que asuma este desafío, yo no voy a ungir a dedo a mi sucesor, no hay sucesores nacionales, naturales. O sea, el apoyo de Cristóbal Lira estaba desde entonces. Pero para los tres, en ese momento éramos tres los candidatos. Estaba Pauline Cantor, el candidato Ward, y por cierto yo, a una primaria, sí, no es malo que haya en primaria. Yo le encuentro toda la razón a Cristóbal que él, en su espíritu de transparencia, democrático, diga, yo no voy a ungir a nadie, sino que yo voy a hacer que la gente de Barnechea escoja. Y eso es la primaria de dos semanas más, y esperemos que tenga una alta votación. Yo creo que la derecha se manifiesta a través de la democracia, no con revueltas delictuales, sino que a través de la UNA, con un lapicito marcando su voto. Sí, tengo la experiencia, tengo las ganas, y quiero liderar los destinos de esta comuna para seguir con el tremendo trabajo de Cristóbal, sin descalificar a nadie, sacarla del barro y llevarla más allá para que sus vecinos tengan un mejor bienestar. Felipe, lo último, porque estamos en el tiempo, usted ha hablado de prioridades como seguridad, vivienda. ¿Usted cree que también parte de las prioridades que llega a ser el alcalde de los Barnechea es volver a revisar o tal vez abrir una investigación o aportar mayores datos desde el municipio respecto a la gestión de Felipe Guevara como alcalde de los Barnechea? No solo esa, sino que siempre es bueno realizar una auditoría de entrada. Y yo lo voy a hacer, tengo la mejor opinión del alcalde Lira, pero yo creo que él va a estar, conteste conmigo, va a estar de acuerdo en que el 6 de diciembre, cuando estemos asumiendo, si los barnecheinos me dan su apoyo, encargar una auditoría es sano para el país y es sano para la democracia, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Ya, o sea, ¿no descarta eventualmente si es que se llega a convertir en alcalde, hacer una revisión incluso de la gestión del exalcalde Guevara? De todos, uno tiene la obligación legal, no es que yo quiera, voy a hacer una auditoría entrando y luego cualquier antecedente que se manifieste ahí como reñido con la legalidad, ciertamente que lo vamos a poner a disposición de las instituciones pertinentes, ahí no me pierdo ni un segundo. Ok, Felipe Alessandri, exalcalde de la Comuna de Santiago, actual precandidato por la Comuna de Lobarnechea, se va a enfrentar a Carlos Ward en las primarias del 9 de junio. Vamos a quedar atentos también a si se produce un encuentro. Usted decía al comienzo de la entrevista que va a encargar a su jefa de campaña, se comunique con la jefa de campaña de su contrincante y de hecho, en Hoy es Noticia, el día de hoy Carlos Ward también decía que estaba interesado en conversar personalmente con usted. Vamos a quedar atentos a si eso se produce antes de las elecciones del 9 de junio. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Ojalá que así sea, pues muchas gracias a usted y buenas noches. Buenas noches.